Sonson se unió a la celebración del Día Mundial del Agua, llevada a cabo el pasado viernes 22 de marzo. La conmemoración de este día incluyó la realización de una jornada de sensibilización sobre la importancia del recurso hídrico en varias instituciones educativas del municipio. Y culmina hoy con un desfile temático donde los niños se disfrazaron y llevaron carteleras alusivas al cuidado y protección del agua. De igual manera estas carteleras fueron premiadas dentro del concurso que realiza la empresa Aguas del Páramo y con aportes también del municipio. Se premiaron todas las carteleras puesto que todas traían las condiciones que requería el concurso, que fueran de material reciclado y reciclable, que tuvieran el tema de contenido ambiental y la estética. Entonces todas recibieron premios, se destacó una que se llevó un premio doble. Dicha celebración también incluyó la actividad denominada Basura Challenge, la cual estuvo a cargo de la empresa Aguas del Páramo. Que es el reto de limpiar fuentes de agua a nivel departamental. Este lo convocó la Gerencia de Servicios Públicos. Entonces el reto consistía en conseguir como personal para llevarlo a una fuente natural que esté siendo afectada por residuos sólidos, por descargas de residuos sólidos y allí hacer la limpieza de la fuente. En ese reto se pudo hacer la limpieza de la fuente del roble. Esa fue la seleccionada por la población para destinar este tiempo en el Día Mundial del Agua durante la vinculación de la celebración de este día tan importante. Con este tipo de celebraciones se busca llamar la atención sobre la importancia de los recursos del agua dulce del planeta y de fomentar su gestión sostenible. Los niños que crecen con una sensibilidad ambiental son adultos responsables con el medio ambiente. Entonces es importante incentivar mucho la población infantil respecto al cuidado de los recursos naturales porque de ello depende que crezcan con una base y el día de mañana sean adultos muy responsables. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que conservemos, cuidemos y sigamos en los buenos manejos de los residuos sólidos para evitar la contaminación directa de las fuentes hídricas. Recordemos que el agua es vida y sin agua, obviamente, o el agua contaminada nos lleva a muchas implicaciones de salud. Entonces hacemos el llamado, la concientización a toda la comunidad que tengamos en cuenta que si cuidamos el agua estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra vida. La celebración de este día se realiza desde 1993 gracias a una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas.